Perfecto, The Texas Chainsaw Massacre Midi, te cedo la palabra Si? Ay, quería que empieces vos Si? Por qué? No, no sé No, no, cero, pero, bueno, no sé Es como, no sé, cuando lo estuvimos hablando era como más amplio Empezamos? Bueno, bien, muchas gracias The Texas Chainsaw Massacre, secuela Es una secuela Es una saga, The Texas, bastante dispareja Donde las primeras dos son las películas indiscutibles Y el resto, bueno, es La mayoría te pueden acomodar Ninguna es el horror Pero Es irregular A mí me gusta la 4, me gusta la The Texas Chainsaw 3D Pero En definitiva Es una saga que todo el tiempo se está como tratando de hacer remake de la primera Y remake de la primera Y remake de la primera Son secuelas, pero son remake de la primera Todo el tiempo es Remake de la primera De alguna forma Algunas literal y otras Como que te lo están escondiendo En este caso En este caso Va a haber obvias similitudes Con la primera película Siempre hay un grupo de chicos Que viajan a Texas En lugar de un Un lugar nuevo Y se encuentran con Leatherface Y la familia de Leatherface Pero Acá Lo primero De entrada Que era algo que veníamos hablando Antes de verla O sea, ayer Que es Creo que la película se sincera Y él Era lo que había que hacer Porque Yo ya estuve leyendo críticas de Che, pero no tiene la suciedad Que tiene la de Tobey Hooper De la primera Sí, es cierto Que no tiene la suciedad La película Busca no tener la suciedad Va a tener sangre Va a tener Asesinatos fuertes Pero Pero no en la Esta cosa de Medio documental Que tenía la de Tobey Hooper Pero porque Imitar eso es imposible No, no Lo mejor es aceptar Que eso ya no se puede hacer Y Y tratar de Bueno Construirte desde otro lugar Y que no sos Top Hooper ¿Qué? Y que no sos Top Hooper No sos Top Hooper Claro Sincerarse Decir No, a esto no se va a poder llegar Tratemos de Probar por otro Llegar por otro lugar Así que bien Eso entra Eso entra Lo segundo Me parece una Gran decisión La película tiene Está Netflix Ahí metido Me parece una gran decisión Un gran juego divertidillo El hecho de tomar Lo que serían Los prototipos De De hecho Uno se come la magia En el trailer Los prototipos De Adolescentes Protagonistas De Series y películas De Netflix ¿No? Como la chica Hipster Y el chico Negro Y la chica Joven Y Y la chica rubia Y bueno Y ahí que vienen a hablar Y que se yo que Y básicamente Hacerlos mierda ¿No? Es Hacerlos pasar El peor infierno posible Y Y Y Y Y ponerlos Digo A los personajes En una posición En la que Ellos tienen Su responsabilidad De lo que sucede No es que Bueno Vamos a hacerlos pasar mal Un rato Sino que La gran mayoría Es culpable De algo que sucede Que Termina en una En una En una muerte Entonces De alguna forma Lo que viene luego Tiene Tienen 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 parte de la culpa Digo Más allá de que Esté el Ederface De por medio Que está Lo quinto Y demás Tienen parte de la culpa Y Y Y no se hacen cargo O algunos No se hacen cargo Bien Eso para arrancar Sí También está esto De que Si la Primera de Texas Tenía La búsqueda De la América Profunda Y los hippies Hacer una película En 2022 Conlleva a que Los hippies Ahora no No existe más Lo que existe Son Este grupo De jóvenes Que Que están en cualquiera Digamos Que están viendo El celular Ahí está El chiste Este Pero no No son influencers No No es que No cae en esa De Bueno Vamos a poner Que sean influencers Sino que Son pibes Que Que llegan Prejuzgando Al pueblo Y Con una Prejuzgando bandera Prejuzgando La posición Política De la persona Con la que se encuentran Y Y bueno Eso Esa Esa mirada Del mundo Digamos Muy actual No Muy de De Casi de Corrección política Uno puede llegar a decir Termina teniendo Su Su Costado Negativo Uno termina viendo Las consecuencias De Esos De De Como esos pensamientos No pueden No pueden mantenerse Ni dos minutos Porque Tenemos un personaje Que Básicamente Le está Le está pidiendo A una señora Que tiene una casa Que la deje Y bueno Después vemos lo que sucede Con esta señora Y no se quiere hacer cargo Y estamos Hablando Bueno Estamos hablando Del personaje negro Lo cual También es toda una decisión Poner Que ese sea El personaje negro Entonces creo que La película Así Dentro de lo que son Las Secuelas De estas últimas Que ha habido De Casos Halloween Casos Scream Ya Con esto Que estoy diciendo De las tres Es la que más se la juega Y Mucho tiene que ver Que El guionista Los guionistas Son Los responsables De Fede Álvarez Y Rodos Siempre me sale mal El apellido Pero bueno De Don Brit 2 De Don Brit De Evil Dead Pero principalmente Don Brit 2 Una película que tuvimos El año pasado Que Si hay algo Que Que Algo De todo lo que logra Efectivamente Es Vamos Ponerte en una posición En la que Medio que pone Ponen tela de juicio Los roles Morales Dentro Del cine Y del espectador Como ponerte del lado De alguien que No te esperabas Nunca esperabas Ponerte Y bueno Eso se nota Eso queda claro En esta En esta película ¿Midi? Si O sea Claramente Entiende Como oyendo Lo importante Es una secuela De la primera Que eso creo Que lo estaba diciendo Manu Si Como es Directamente De la primera Y claramente Entiende A la masacre de Texas Como eso es Lo fundamental Digo Está actualizado Todas las cosas Que toca la masacre de Texas En este contexto Y eso se entiende La tradición Bueno De estos personajes Que lo que hoy Lo que en ese momento Fue el hipismo Hoy está puesto Como bueno En estos idealistas De hecho está el chiste Que le dicen Que ustedes son Una secta Le dicen No somos idealistas Bueno es lo mismo Entonces Somos unos jóvenes Idealistas De queremos cambiar El mundo Una cosa así Le dicen Una cosa re solemne Re Pero quien so Y el tipo le dice Sea una secta Eso re O sea Claramente está entendiendo Lo fundamental De la una Pero Y eso estaba muy bien Eso me parece Que la película Está muy bien En ese sentido Y ahí preguntaban Que tal la dirección Creo que está Bien filmada Está interesante A mí lo que más me gusta Es el guión igual Pero No sé si lo que más me gusta Pero bueno Si está bien la dirección Lo único que yo Quizás Me cuestionaría Es Que Hay una masacre 2 De Top Hopper Obviamente Donde muchas de las cosas Que parece que esta secuela De la 1 Está renovando De la 1 Si bien No es directamente Como lo hace esta película Porque es directamente La historia de Sally 50 años después Digo esto es directo Pero en la 2 De Hopper Ya Lateralmente A lo que fue la 1 Están esas cosas Puestas en crisis Entonces es como Digo para mí Masacre de Texas 2 Es una de las mejores películas De terror Del mundo Y el final Y vos decís Bueno ya tenés ese final Que por lo menos No lo menciono De Masacre de Texas 2 Con el papel Que tiene la mujer En esa película Y la tradición Con la figura De la abuela Y todo Vos decís Ok Que tanto No está ignorando Esta secuela Ese final de la 2 Que de vuelta No la continúa Hopper Y esta película Si Pero Un poco ya la había puesto Ahí no Es lo único que yo diría Como bueno Ahí me detendría Pero después Creo que está muy bien Que la entiende bien Bien Si hay Bueno Es lo que sucede Con las películas Nuevas Algunas deciden Ignorar Algunas secuelas Y Y bueno Siempre hace un poco De ruido Cuando se toma Esa decisión Porque pareciera Que Hicieron de cuenta Que no existió Si me parece Obviamente En esa lectura Mucho más grave Lo que hace Halloween De Gordon Green Que es No existieron Todas las secuelas Ni siquiera la 2 En la que Estaba metido Carpenter No existieron Todas estas Pero Le robo el asesinato A esta Le robo esta escena A esta Le robo este plano A esta Bueno Entonces existieron Si le está sacando todo Digo Que forma de homenajear A las películas Es decir que no existieron Y después copiarle planos No veo eso No veo que esta película Haga eso Y Acá Manu dice Que toda la Si Si Toda la saga Lo hizo Si Por eso Toda la saga Hizo remake De 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 la primera Esto que decíamos Porque A nosotros nos encanta La 2 Dentro del género de terror Es un clásico Pero Mundialmente La primera Es Uno dice Texas Chainsaw Nadie O sea Nadie dice La 2 No Miles de personas Deben haber visto Texas Chainsaw Y no La 2 No la deben haber visto Lamentablemente Porque es una gran película Y Y bueno Esta película Viene a hacer lo mismo Que hizo Texas Chainsaw 3D Texas Chainsaw 4 Bueno Todas esas Es más Texas Chainsaw 4 Hace lo mismo Y la Y la escribe Y es de Kim Henkel Que es el guionista Es co-guionista De la primera Con Tobey Hooper Así que Incluso Los vinculados A Están Obviando La Bueno Es medio raro No Pero bueno Eso tomando Toda la saga Tomándola como Secuela Directa De la primera Bueno Está todo Está presente Todo esto Que hemos mencionado Creo que Hay un montón De cosas más Para mencionar Lo que pasa es que Sería Hablar de Desarrollos De personajes Y de como van Modificándose A partir de Determinadas Situaciones Está bueno Como maneja Cuanto Pongo Montar Bueno Hay una Una chica Que tiene un trauma Con algo Si Y está muy bien Como eso lo va Como eso lo va Lo va progresando Haciendo progresar La película El final El final me encantó Si El final El final es lo mejor Si O de lo mejor Si Si, si, si Y sobre todo Y la última escena Está muy bien Digo Como Va a tomar algo De la primera Y va a ser Otra cosa Que eso es en definitiva Lo que también hay que Hay que hacer ¿No? Si sería Si no sería copiar Literalmente Después Bueno Habría que darle Una revisión Para ver Otras Otros detalles Que uno se haya Que uno haya dejado pasar Pero ¿Qué dice? Claro Acá en la 4 Arranca con un texto Diciendo Si, si, si Si, le da Muy gracioso Lo de la 4 El texto De la 4 Pero Vi pasar algunas críticas De esta película Críticas Bueno Comentarios Comentarios Claro, críticas De darle mucho Ponerlo en un lugar Poner un tweet En un lugar Demasiado Y Como diciendo Pero No Pero Pero Tetsas era la suciedad De Tetsas no era solo la suciedad Porque si Tetsas fuera solo la suciedad No sé Hay un montón de películas Que serían Tetsas, Chains, Omasa Que no son de terror Básicamente Todas las de 70 Son todas Tetsas No es solamente eso Tetsas Y Y alguna que otra queja Con respecto a la A la A que la película Medio que Critica el progresismo ¿No? Que bueno Medio no Lo hace la película De hecho A los chicos Pero no No es algo Alevoso No, no No es algo Y además Bueno Es medio Como Estamos inundados De películas Que bajan en línea Eh Digamos Como Desde el otro lado Tanto te va a enojar Que una película Sí Lo ponga en crítica Y aparte Y aparte ¿Qué película? O sea No te gusta la 1 En ese caso Sí, claro ¿Entendés? Sí, sí No, es que la 1 Eso lo está Atacando también Total Total Eso viene De raíz en Tetsas Total Los personajes hippies Ya están vistos Como los tipos Tomar la película No está No está en ningún momento Tirando un discurso En contra de Sino que Bueno Se da naturalmente Por Por sus personajes Por las acciones Dentro de una película De terror Repleta de sangre Con un leatherface O sea No hay un tema Como de self-importance Que le da la película Entonces creo que Digo Nada Es irónico O sea Es demasiado progre Enojarse por eso Es muy dale No tenés problema De verdad Que tenés que enojarte Por eso Y además es evidente Que lo que te gusta De la primera Si a la primera No le criticás Eso es superficial Es como Sí Que te sofoca verlo Que hay mosquitos De sangre Claro Bueno Es lo que estaba diciendo Como Bueno La primera Un poquito de suciedad Exacto Pero Pero bueno Eso sucede Con algunas películas Lo hablamos hace poco Con la nueva De Scream De cuánto se entiende La película de Craven No Igual esta no es La nueva de Scream Cero Igual se ha quedado claro No 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 Me refiero a que Esto que vos estabas diciendo De Cuánto se entendió Texas Total Si se está Si la queja pasa por Eh Pero le están pegando A un grupo de De pibes que Bueno Entre comillas Ya lo estaba haciendo La de Hooper Entonces vos decís Bueno Cuánto entendieron La de Y si La última de Scream Es aplaudida Uno se hace la misma pregunta Con las otras de Craven Porque No 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 parecen andar Por el mismo andarivel Digo ¿No? En cuanto a lo que plantean No 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 En cuanto a lo que Pueda cambiar O lo que fuera ¿No? Sino en cuanto a lo que plantean O en cuanto a cómo 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 la película ve A las propias Scream Total ¿No? Que es Las ve como una 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 stab Como una stab Sí Como una Sky Movie Como una película de Sí Comedia, cuchillos Y chiste meta Como una pelotudez Básicamente O sea La propia Scream Está viendo A las otras Scream Como una pelotudez Y Y diciendo Bueno No me naja O es Qué sé yo Entonces esas son preguntas Que hay que hacerse Y que a veces La nueva aparición De 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 estas secuelas O recuelas O de Qué sé yo Un poco Digamos Deja el desnudo O deja Deja en exposición A A cuánto Cuánto se ha pensado Digamos Sobre esas películas Que tanto Se dice que gustan ¿No? Igual pueden gustar No habiendo entendido Las O no habiendo pensado Claro Que tanto se dice Que se las entienden Exactamente Sí, sí, sí Así que bien Eso sobre Texas Chains Muy bien Muy bien ¿Algún comentario Que quieran hacer? Muchachos Sí, muchachos La Scream Es bastante confusa Y sí Sí Si somos malos Podemos decir Que es bastante clara En realidad Claro Sí, sí, sí Puñalada Mamilla Es una pica Mamijuski Mamijuski Bueno, sí Dejante Es excelente Dejante es excelente Aparte de Hunt Ya de entrada Es una sátira Ya de entrada Es una sátira Digo, las sátiras Tienen cierto Digo, bananas de Woody Allen One, two, three Es la de Billy Wilder Las sátiras tienen Como un espacio más A plantear Como posiciones Fuertes Pero Pero bueno Es lo que sucede Con Con determinada Es como Bueno, está bien Que Che ¿Por qué te molesta? ¿Y por qué te molesta? Y aparece una Que viene a decir Que viene a proponer Otra cosita Y es Ahora nos molesta Esta Y bueno Entonces ¿Para qué preguntaba? 800 veces ¿Por qué molestaba? No sé En Lady No, en Lady Woman Es todo un tema Es todo un tema Igual No hay ningún inconveniente No hay ningún inconveniente El problema siempre son las formas El tema siempre son las formas Siempre van a ser las formas Y Es lo que decíamos de Spencer Digo, no No le ponemos un uno a Spencer Porque está diciendo que La traición no va Algo con lo que Acá No estamos de acuerdo Con ese pensamiento Pero No le vamos a poner un uno Por eso Igual Algo que En torno a eso me gustaría aclarar A ver Es un poco quizá más largo Pero bueno En realidad más complejo No largo Pero Yo creo que el problema de Spencer Es que Lo que entiende por tradición Porque Se está revelando O está denotando O sea Está sacando a la luz Algo que es cierto Que es como La robotización Que es justamente Lo fantasmagórico De esa puesta en escena Que es la realeza Ahora La tradición no es esa puesta en escena No, claro Es como que se lo está llevando puesto En contra de Es casi imposible Como estar No coincidir Con esta cosa Fantasmagórica Que está presentando En la película De hecho Coincidimos No, no Es que uno está en contra De la tradición Por cómo lo plantea la película Exacto O sea De la tradición Que plantea la película Exacto Si esa es la tradición Estamos en contra Exacto El problema para mí Ahí es donde se confunde Y no aclara Es como no pone la otra cara Como en realidad Es esto la corona O lo que simboliza la corona No estos tipos acá Que la están matando Hasta a Diana Para mí eso es el problema Es pensar Pero sí Bien Perfecto Quieren que Fuimos a ver una obra de teatro Sí Y nos gustó Nos gustó mucho Nos gustó mucho Sí, sí La recomendamos A ver Vamos a buscar el nombre Estaba la señora No actuando Pero estaba en el teatro La señora Erika Rivas Erika Rivas, sí Las posibilidades De ser feliz Obra de teatro Las posibilidades O las probabilidades Nunca supe Cómo se llamaba Ahora Alternativa teatral Pero Cómo se llamaba Gracias por ver el video.